El informe de la autopsia de Liam Payne, ex miembro de la banda británica One Direction, revela que su deceso, ocurrido en Buenos Aires tras una caída desde el tercer piso de un hotel, se debió a un politraumatismo y presentaba hemorragias internas y externas, según informaron fuentes de la policía local. La autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Mafia Visocero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída. En horas de la tarde del 16 de octubre, el encargado del hotel afirmó a la policía local que sintió un fuerte ruido en la parte interna del hotel y los oficiales luego constataron el fallecimiento de Payne, quien se había arrojado del balcón de su habitación. Como resultado de una inspección ocular del personal de criminalística en la planta baja del hotel, donde se halló el cuerpo de Payne, se observó una botella de whisky, un encendedor y un teléfono celular, y se levantaron muestras sobre esos objetos. Posteriormente, el personal se trasladó a la habitación donde encontró un total desorden, donde se recolectaron varios blisters de medicamentos y mencionaron clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre. Los científicos levantaron huellas dactilares y otros indicios para ser analizados en el laboratorio químico y biológico. El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo luego a medios locales que la caída le ocasionó lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte y afirmó que no hubo posibilidad de reanimación. Gracias. Gracias.